Mira, referido a gusto, lo que más pide la gente, principalmente por los chicos, son las tortas marmoladas y las de trocitos de chocolate con dulce de leche. Esas son las más requeridas por los chicos. Bien, ¿y en cuanto a formas? No, y en cuanto a formas, es indiferente, porque en una época era mucho el tema de las capillitas, y ahora es como que es más variada la cantidad de modelos que hay con angelitos, es como que hay más cantidad de modelos que los chicos eligen más, entonces es muy variada el tema de formas. A la hora de la moda, digamos, se han reemplazado algunas imágenes tradicionales por otras que por ahí piden los chicos. Exactamente, sí, ahora antes era la capillita con el tradicional blanco y amarillo, y ahora hay tortas más coloridas, más tipo campestre, con capillitas de campo, con pastorcitos, ovejitas, bastante verde. ¿Para este tipo de eventos se utiliza hacer alguna mesa especial aparte de la torta o no? Simplemente lo que se requiere es la torta. Mira, ahora lo que es, o sea, normalmente es la torta, ahora este año está mucho el tema del cupcake, que son las mini tortitas, que entonces se presentan en las mesas, algunos lo dan como souvenir, otros lo ponen dentro de la mesa dulce, pero si no, sí es la torta que es lo tradicional, digamos. Gracias.